Es cosas, te ayudaremos a vencer a Romeo. ¡Basta ya! Yo puedo hacerlo. Creo que solo somos tú y yo, armapillano. ¿Oíste eso, robot? Armapillano. Muy bueno, amo. Tengo mis momentos. ¿Villano? ¿Villano? ¡Villano poderoso! ¡Juntos detendremos a los héroes en pijamas y conquistaremos el mundo! ¿Qué dices? ¿Socio malvado? ¿Lo quieres volver a intentar?